Hola a todos, bienvenidos a mi canal, el video de hoy es uno que vamos a hablar sobre skin care en mi video de que ya no es lo mismo, muchos de ustedes me comentaban que si también podía hacer esta clase de videos probando productos de skin care y el día de hoy se va a tratar de eso, pero antes de iniciar con el video les recuerdo como siempre seguirme en mis redes sociales en facebook, instagram y tiktok, me encuentran como feribarrue, feribarrueyete y feribarrue-oficial también los invito a suscribirse a este canal si les gusta este video y los invito a ver otros videos que tengo se suben 3 videos a la semana, entonces para que pasen a ver los otros videos que no han visto de todas maneras también los invito a quedarse hasta el final de este video porque van a ser los saluditos de esta semana también para que estén al pendiente por si quieren saber si les mando saludos, se queden hasta el final entonces el día de hoy vamos a pasar todo el día con cara lavada vamos a probar unos productos y los productos que voy a probar se llama, es de la marca de Pixi se llama Pixi Skin Treats, dice que es una colección de leche entonces por eso como que la presentación de tipo cartón de leche la verdad es que Pixi realmente siempre se luce con sus empaques, me gustan mucho por ejemplo el primero que tenemos dice que vamos, es un removedor de maquillaje dice que lo agites, que lo apliques en los ojos ligeramente, en los labios y en el rostro dice que tiene probióticos para balancear, tiene coco a ver, es la primera vez que voy a usar estos productos entonces lo estoy probando por primera vez junto con ustedes entonces tenemos aquí, es el desmaquillante por así decirlo que dice que les comento que tiene coco y probióticos contiene 150 mililitros y como pueden ver es como tipo bifásico entonces tenemos que mezclarlo muy bien ok, ya que lo mezclamos, abrimos y tiene aquí voy a agarrar un algodoncito y hacemos presión vamos a ver si comienza a salir, ahí está se chorreó poquito no sé por qué pensé que iba a oler a leche y vamos a retirar nuestro maquillaje de todas maneras ahorita tengo cara lavada porque me acabo de bañar pero de todas maneras pueden ver que siempre como el rímel ayer usé un rímel contra el agua no me lo pude retirar muy bien entonces vamos a quitarlo como tiene coco yo creo que va a funcionar muy bien para los productos contra el agua ok, entonces ahí pueden ver que sí me retiró este maquillaje a pesar de que ya me había bañado también me desmaquillo las orejas que a veces la base me llega hasta allá y el cuello muy bien, ya que tenemos el primer paso pasamos al segundo que este dice que es un cleanser que es para este... todavía que te... o sea, te desmaquillas y después utilizas un limpiador para quitar de todas maneras todas las impurezas o lo que haya podido dejar el desmaquillante este igual dice que contiene coco y probióticos contiene 135 mililitros y este viene como en empaque de... como de crema dice que también tiene jojoba dice que es para todo tipo de piel que se puede usar en la mañana y en la noche y que apliques una... el tamaño como de una moneda para masajear en tu piel ok, se supone que es tipo... como una... tamaño de una moneda bueno, yo usé un poquitito de agua y pueden ver que ya agarro una consistencia como de jabón con un chorritito es suficiente y creo que incluso pueden usar menos que el tamaño de una moneda o bueno, no sé a qué moneda se referían pero con muy poquito es suficiente y se limpian... o sea, se limpian el rostro nada más con cuidado con los ojos de como es jabón, pues les puede irritar los ojos ahorita en este paso ya pueden retirarlo con agua o yo voy a usar una toallita que es lo que tengo aquí cerca entonces lo pasamos a retirar y este ya va a eliminar todo lo que nos haya quedado de maquillaje ok, ya retiré el limpiador y como pueden ver me volvió a salir un poquito de rímel entonces voy a agarrar un poquito más del desmaquillante y vamos a retirarlo puedo notar que por ejemplo después del limpiador ya que limpié... que lo retiré siento... si siento mi rostro estirado entonces para las pieles secas de todas maneras siempre como que después de los limpiadores siempre te queda esa sensación o por lo menos los que yo... yo tengo y ya después te aplicas los hidratantes, las cremitas y ya con eso dice que el tercer paso es peel dice que se puede utilizar diariamente simplemente aplica una ligera capa evitando el área de los ojos dejar de dos a tres minutos y ligeramente retirarlo bueno, hacer un masaje y retirarlo dice que contiene celulosa para una exfoliación ligera y willow bark extract no se que es willow bark este para los poros dice que ayuda a minimizar los poros y mejora la condición de la piel también viene como en un tubito y vamos a ver más o menos estoy agarrando así ok si se siente como para exfoliar pero en realidad como su nombre dice que es peel se siente más una sensación de peeling que es como que te retira como que la piel muerta pero se hacen como que rollitos no sé si lo han probado vamos a ver bueno, dice que primero que aplique una ligera capa y que lo deje de dos a tres minutos después vamos a hacer los masajes entonces primero vamos se aplica en todo el rostro y después hacemos el masaje ¿sale? tal vez yo he usado mal mi peeling todo este tiempo porque siempre lo en cuanto lo aplico empiezo a dar masajitos pero de hecho ahorita lo estoy aplicando y se siente que se vienen los pedacitos de piel creo que pueden verlo en cámara ya pasaron los dos o tres minutitos y vamos a iniciar con el masaje vean todo lo que se viene de piel muerta entonces no es tanto como un exfoliante por lo que puedo ver es más como un peeling que es como una exfoliación pero más ligera de todas maneras a lo mejor yo no recomendaría hacerlo diario porque si puede llegar a ser un poquito irritante para tu piel lo puedes hacer más seguido que el exfoliante eso si porque no es tan agresivo pero no se a lo mejor diría que un día si un día no si notas que tienes mucha piel muerta como yo pueden ver que hace un tiempo que no me hace peeling listo ahora pasamos al paso número 4 que va a ser el tónico este dice que es un milky tonic con leche de jojoba y avena soothing toner contiene 100 mililitros dice que ayuda a calmar y hidratar dice que es calmante e hidratante que rehidrata relaja la piel es libre de alcohol para todo tipo de pieles o usar en la mañana y en la noche después de limpiar el empaque nada más que como son tan blancos refleja mucho mi aro de luz voy a usar igual un algodoncito para aplicarlo ahorita siento súper reseca la piel o sea de verdad no puedo siento que no puedo ni sonreír de tan seco que lo siento tiene un olor rico y comenzamos a aplicarlo en todo nuestro rostro a excepción de alrededor de nuestros ojos yo de hecho tengo varios tónicos de pixi me gustan mucho y pues son los que principalmente uso como que sacan varias líneas por ejemplo este es de leche tengo uno de vitamina C tengo uno como para iluminar el rostro y todos han salido muy buenos lo que ya siento ahorita ya me pierdo un poquito más hidratada muy bien ya que pasamos el tónico seguimos con el paso 5 que es street dice que es un serum hidratante déjenme lo que dice que puedes usar de la mañana y en la noche todos los días y que masajear de 2 a 3 gotas en tu piel pero ya que la limpiaste y la tonificaste que lo nada más dice que revisen muy bien los ingredientes por como el aloe vera que es para calmar vitamina C y E jojoba oil y creo que ya nada más como lo más importante este lo destapas ahí también viene una tapita que se me chorreó tantito de serum vamos a agarrarlo y aplicar este que creo que va a ser un poquito más de las gotitas pero bueno y es masajear a la piel este serum incluso ah bueno y viene también con un gotero y ya este tú lo aplicas entonces apachurras y aquí está para que tú puedas dar las gotitas que necesites incluso también este te lo puedes llevar hasta el cuello y el pecho para hidratar esa zona y ya que tenemos el serum seguimos con el último paso que es el sexto paso y es la cremita de leche que dice que contiene coconut and shea butter que es como creo que es como mantequilla de ostra a ver vamos a buscar la traducción shea butter manteca de karité ahí está el otro ingrediente por si quieren saber 135 mililitros dice que se puede usar para el rostro y para el cuerpo porque les comento que es como una cremita tal cual viene en este empaque y lo aplicamos bueno entonces fueron la nueva colección de leche de pixi espero que les haya gustado este video les voy a dejar la información de pixi aquí abajito en el cuadro de descripción es una marca que en realidad casi no encuentran en méxico nada más con puros revendedores yo los revendedores que les recomiendo son dos son beauty by joss que las voy a dejar en el cuadro de descripción y con beauty and style by lord nukes ellas dos son de 100% super confianza entonces ya saben que cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios y de todas maneras quédense porque vamos a pasar a los saluditos de esta semana muy bien los saludos de esta semana va para cecilia guzmán que compartió el video de probando productos pink up en vivo parte 2 muchísimas gracias ceci por haber estado presente en la transmisión en vivo y por haber compartido el live también un saludo a chiquimami yeye que siempre está presente en mis transmisiones también este compartió el video de el live más bien de probando productos pink up en vivo muchísimas gracias a chiquimami yeye te mando un beso y un saludo también tenemos un saludo para matsabi rubalcaba que también estuvo presente en el live de youtube recuerden que estos saludos son siempre al azar a veces escojo de los videos a veces escojo de publicaciones a veces escojo de los lives pero muchísimas gracias matsabi por haber compartido y probando productos pink up en vivo parte 2 te mando también un saludo después tenemos a yuridia natali macías aguilar que compartió el video de lo más nuevo de shein try and hold que si no han visto ese video todavía lo pueden checar muchísimas gracias yuridia por haber compartido también te mando un beso y un saludo y por último tenemos unos saludos para gabi cazares obregón que compartió el video de técnica acuarela con bisú cuarteto 30 que espero que les guste este video está muy muy padre súper súper fácil de hacer de verdad no necesitan ni una sola brocha todavía lo pueden ver fue el último video que grabé entonces para que vayan a visitarlo y que muchísimas gracias a gabi por haber compartido también te mando un beso y un saludo súper importante que cuando compartan sea en modo público para que yo lo pueda ver ¿sale? entonces si quieres saludos en la próxima semana el próximo video esté al pendiente de las transmisiones y los videos de esta semana para que compartas me etiquetas y tengas la posibilidad de mandarte unos saludos ya saben que cualquier duda en los comentarios los invito a suscribirse regalarme un like y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias!